como están amigos estoy con un chiller algo bien particular acá este compresor de r22 que está trabajando con este condensador me voy a conectar con el manes por ahora y lo van a ver como salta y baja la presión de trabajo en la succión así que vamos a conectarnos ahí me estoy conectando le hago una pequeña curva acá y esto es 22 si miramos estamos manejando ahora una presión de era 80 y mira como cae a ver dónde llega casi 40 a 35 casi 35 y hace separación como como que la aguja y está bailando muy raro se va a 87 es una situación raro acá y a los principios yo dije bueno es la válvula de expansión por ahí la válvula de expansión de este circuito acá está fallando pero es raro porque esta válvula de expansión yo sé que se los había cambiado hace cuatro años atrás así que no es tan viejo es un emersen no es mala marca así con un emersen ahí y yo pienso puede ser alguna o dos cosas la válvula de expansión o el mismo refrigerante está contaminado con algo y yo lo comenté al cliente vamos a hacer los principios lo más fácil lo más simple y primero y lo más económico recuperamos el refrigerante cambiamos el filtro que sería este acá y cargamos desde cero 22 ahora en mi caso hace 4 17 a cargamos 4 17 a desde cero a ver cómo cómo va trabajando el equipo no así que ahí está a 80 casi llegando a 85 es muy raro ahora mismo tenemos ambos ventiladores andando también ahora sí amigos estoy libre de presión y me sigo un paso lo que quería hacer de hace tiempo era cambiar este el acceso este porque ni se puede poner un tapón si yo le mando una tapa pega el ovulo de schrader este este acceso viejo así que así se lo voy a sacar y le voy a mandar uno nuevo y bueno ya está con eso era algo que yo quería hacer ya hace tiempo, darle un nuevo acceso porque como les comenté, el Schrader no se ya viene con la tapa puesto eso nada más ahora le cambio el filtro este acá tengo el filtro puesto en su lugar así que le mandé un poco de aceite a las tuercas al cobre sería para que gira bien la tuerca así no va girando toda la cañería mientras que estoy apretando la tuerca filtro puesto ahora le voy a mandar nitrógeno a ver si está todo hermético veo que acá está medio como aceitoso así que no sé si tengo una pérdida con el tubo recibidor y ahora este acá este es nuevo armado nuevo y yo le cargué con 417A hace un tiempo atrás así que desde 0 417A y cuando se dieron cuenta que este tenía problemas que no estaba enfriando bien la máquina conectaron el manifold en este y dijeron oh baja presiones 50 psi 50 por ahí me comentaron y le hicieron una carga y en ese momento cuando me dijeron que le hicieron una carga y yo dije no no que no le da ni lo toca no es 22 es 417A está perfecto las presiones maneja como 55 50 60 así que son una presión en unos valores ahí menos que 22 y lo mezclamos así con 22 ahora este está contaminado vamos a decir en fría pero no tiene la presión correcta ahí pero eso sería para otro momento así que vamos a ver a donde llegamos si me voy a probar con una 150 a ver que hacen con 150 ahí por acá con la alta le mandé 250 psi y si ven la baja no aumentó más que 125 y eso por qué les comento estoy mandando nitrógeno pasa por la leña de líquido salida del filtro y choca con la valve de expansión acá tenemos la la entrada que es esta acá arriba entonces la valve de expansión tiene una abertura máximo que en este caso sería como 100 psi por ahí igual tiene un pequeño orificio para pasar todavía pero sí por ahí 110 vamos a decir más o menos de a poquito se va levantando pero no no es mucho así que tiene es una valve de expansión tipo MOP maximum opening pressure y acá estuve revisando también pero yo no veo que que tengo pérdida o sea por burbujas no hace ¿sabe qué? sí con la tuerca ese ajá yo voy a ver si lo aprieto ahí un pequeño fuga ahí a ver si apretándolo lo voy solucionando ok vamos a ver ahora ahora parece que sí a ver lo aprieto un poco más por la duda ajá y acá tuve que ajustar los resultados porque acuérdense ahora estoy cambiando de 22 a 417 a y maneja unas presiones distintos esto va a ser un poco difícil para ver no puedo sacar el plástico este está como pegado ahí pero le mandé más o menos a 80 con una diferencia de 50 por ahí así que me va a cortar por baja algo alrededor de 30 35 entonces para ciclar el ventilador este se lo mandé a 250 con una diferencia de 50 para que me corta a 200 pc y eso nada más con tema de la hermeticidad está muy bien así que ahí estuve comprobando el filtro y esto está bien así que también con la soldadura este acá ahora estoy revisando el vacío y acá preparé la garrafa el 417 chino que ya no confío más en esta marca porque era un desastre una vez así que le pongo un filtro ahí a la salida así me agarra cualquier basura que puede tener la garrafa así que dos veces no me va a pasar eso así que nada tengo de esperar ahora y ahí sigo acá me conecté con la garrafa vamos a hacer una furga hasta que sale líquido lo tengo que hacer de vuelta porque es medio grande el filtro yo creo que estamos bien ahí y ahora un poco ahí y todo en la alta así que estoy tirando todo lo que puedo dentro del tubo recibidor y después enciendo el compresor para que me succiona lo que me falta en la garrafa así que ahí nada más lo que yo voy a hacer amigos antes de encender el equipo yo quiero ver como está el estado de este filtro porque yo sé que se tapa fácilmente por todo la el plástico la basura que le entra o lo que está manejando acá en planta si miramos la entrada para abajo yo puedo cerrar acá y tenemos una bomba común que son para varios equipos pero es ahí que ha cerrado lo que voy a hacer cerrar acá también así este y voy a cerrar el otro y ahí lo abro y se como ve cómo está el filtro ahí salió el agua y entre todo hay un tapado tapado no está pero pero así tiene un par de cosas y teniendo esto sucio me va a afectar la carga es como teniendo el filtro de un aire descondicionado tapado hay que tener las cosas en condiciones antes de empezar la carga así no tenemos errores acá tengo el filtro ahora en condiciones así que se lo voy a mandar y ahí lo probamos en marcha ahora vamos a darle la marcha ahí los compresores comando eso ahí así sí ahí arrancó así mismo así que sí le falta bastante todavía por ahí me va a cortar por baja y sí le voy a mandar un puente y sigo amigos ahora sí amigos tuve que hacerle el puente para hacer la carga así nos cicla por baja presión y estamos totalmente pero mucho más estable estamos leyendo algo ahí de 65 psi 65 ahí bajando de a poquito mientras que está enfriando el agua la alta sí está un poco alto para el día de hoy que estamos a 76 fahrenheit 24 grados un poquito alto pero por tema de los ventiladores acá las palas están al revés ahora cuando lo apago les muestro pero las palas bueno el equipo anteriormente chupaba por acá atrás chupaba aire por acá atrás y lo tiraba acá adentro pero la empresa no le gustaba que le tiraba el aire hacia adelante así que invirtieron digamos el giro ahí de los ventiladores y ahora succionen por acá y tira hacia atrás pero las palas están al revés así que me va a aumentar un poco ahí la descarga estamos manteniendo bien 65 más o menos por ahí y no está bailando como antes que yo creo es posiblemente que era por la fuga este había una pequeña fuga ahí y lo que pasa es que cuando hay una pérdida o no tenemos suficiente la carga o no tenemos suficiente refrigerante para alimentar la válida expansión lo que pasa es que empieza a hacer ese juego ahí con el trabajo porque no tenemos la presión de líquido entrando y me imagino que era eso pasando eso había algo una mezcla raro acá dentro de refrigerante se lo escribí cuando 17 a también abajo con el compresor está muy bien ahora es sobre el calentamiento está más o menos como 24 grados ahí en fahrenheit vamos a celsius ahora 21 5 en la succión y el retorno ahí y lo mismo 65 de trabajo así que me da algo como 11 grados de sobre calentamiento vamos a ver que temperatura que tengo en el agua a 23 así que estamos ahí creo que corta como a 20 o 21 a 20 si está reglado sin diferencia así que estamos bien por ahí lo puedo achicar un poco lo puedo cerrar la expansión un poquito nada más pero no lo veo mal acá ahora estoy midiendo la temperatura de la descarga del compresor y podemos ver que estamos bastante tranquilos ahí a 68 grados a ver era 155 que mayormente las cosas se ponen problemáticas algo alrededor de 120 muy bien así que acá lo mismo 65 ahora desconectar voy a abrir el lado de alta acá ya seré con el tubo recibidor y ahora les voy a mandar todo lo que es dentro de la alta hacia la baja si ven ahora mismo tengo 130 PSI ahí en la alta queda poquito se lo voy mandando no da mucho porque es líquido no sé cuántos gramos son ponele 30 gramos por manguera algo así 20 y ahí vamos a llegar a un equilibrio si ven 50 y bueno sería como 65 65 así que eso eso nada más ahora si me puedo desconectar con las mangueras amperas ahora 15 amperes el primer fase así que es normal para este compresor puede ver si agarro el segundo ahí de una manera pues está todo medio apretado así que 14 14 ahí yo creo que estamos utilizando el primer fase para algo también no sé si son para los ventiladores y el tercer fase vamos a ver 13 por ahí cuando hace un poco más de calor aumenta 16 17 ya 18 ya lado de alta ya a este compresor lo voy a apagar así ven las palas como están tengo que esperar ahora que corta por baja acá ya paró este ventilador y van a ver que si está a revés totalmente la pala como esta acá tirando a la izquierda pero la pala está está diseñado para el giro ahí a la derecha pero sí bueno se lo aguanta en el verano si causa un poco de problemas por alta presión pero yo les había comentado ya sobre eso el tema es que van a tener que cambiar los cuatro ventiladores es mucha plata son caros estos motores y eso sería todo amigos yo la verdad que pensé que iba a hacer algo un poco más complejo pero igual a los principios yo lo comenté al cliente vamos a empezar con los principios primero lo más básico cambiamos el filtro cambiamos el refrigerante y lo ponemos en marcha a ver cómo sigue todo porque es muy raro que la válida de expansión falle ahí en tan poco tiempo no creo que poner la vida útil ahí de la válida de expansión 10 años como si estaba un poco menos de años pero cuatro me parece muy pronto muy para esa marca especialmente y yo creo que lo que había pasado ahí es que esa pequeña fuga la pequeña perria de ese llegó a un punto donde ya estaba mandando el equipo estaba mandando refrigerante refrigerante en forma vapor gaseoso ahí a la barba expansión y por eso bueno estaba como medio raro ahí eso como trabajaba el equipo pero eso ahí nada más así que lo damos así en marcha oh perrito no cruza perrito perrito jajaja ese pero son todos ciegos no saben cruzar la calle y bueno que se cuidan amigos y nos vemos ahí en la vuelta si a la próxima chao